Hoy te voy a leer anastomos de este particular escritor argentino Rodolfo Wilcock, un cuento que también como los otros dos, el caballo de porcelana de Pablo de Santis, la biblioteca de Mabel de Fernando Sorrentino, podría integrar una antología de los cuentos más hermosos del mundo, aunque sea un cuento de un monstruo, pero un monstruo lleno de espejos. Te dejo con Anastomos, Rodolfo Wilcock, Audioteca de la lectora. Es muy raro, por no decir imposible, que los hombres se pongan de acuerdo en cuestiones de belleza, y sin embargo todos están de acuerdo en reconocer que Anastomos es bellísimo. Está todo hecho de espejos o, para ser precisos, todo recubierto de espejitos, más pequeños en el rostro, más anchos en la espalda y en el pecho. También los ojos son espejos, gruesos espejitos móviles y azules, en los cuales nos vemos reflejados sobre un fondo turquesa, como en un cielo feliz, como en aguas irresistibles. A la luz del sol, en la playa, es una aparición tan deslumbrante que la gente se queda con la boca abierta y no se atreve a acercarse, dominada por una mezcla de terror y de fascinación, como frente a algo sagrado e intocable. Sólo los niños corren tras él. Cuando después entra en el mar, en medio de las olas espumosas, es tal el reverbero recíproco de destellos irisados de los espejos a las gotas y de las gotas a los espejos, que es como ver a una divinidad primordial, de forma humana, surgir del agua y del fuego al mismo tiempo. Y quizás sea una divinidad, porque no está concedido a los hombres ser tan bellos. En sus espejos vemos reflejadas aquellas cosas que verdaderamente, sin hipocresía, amamos. No las cosas humanas, tan abrumadas por la caducidad y por el cambio, sino los árboles y las nubes, los pájaros y las flores, las cascadas y las islas, los astros y las llamas, todo lo que en nuestra mortalidad sentimos como eterno y que no amaríamos si no lo sintiésemos oscuramente intocable. También Anastomos, si es por eso, es intocable. Nadie osaría poner los dedos en sus espejos. Estos dedos que, aun cuando están más limpios, siguen estando sucios. Con su piel de espejos, Anastomos es para nosotros la geometría y, por ende, la música. Anastomos, Rodolfo Wilcox.